Para la Unión Nacional de Gobiernos Locales es un honor hoy reafirmar el compromiso con las juventudes de este país, pero también entendiendo que la gobernanza territorial se da desde los territorios y con la gente. Y por ello hemos creado el día de hoy en esta actividad, se ha realizado el lanzamiento de la Red Nacional de Jóvenes Municipalistas, que vendrá a apoyar las labores de los comités cantonales de la persona joven y aunado a ello, hemos firmado una carta de entendimiento entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Viceministerio de Juventud, donde queremos poner al centro de la toma de decisiones de los gobiernos locales a los jóvenes de cada uno de los territorios. Así que estamos celebrando el día de hoy estos grandes acontecimientos que van a venir a apoyar y ayudar al desarrollo integral de las comunidades, entendiendo que las juventudes deben ser el centro en la toma de decisiones.